Hola que tal, yo soy Claume Locotón, me alegra saludarles de nuevo y pues les cuento que como vieron en el título, hoy vengo con mascarillas para piel grasa son dos opciones super super buenas, así que pues nada, espero que las aprovechen son las que yo utilizo con mayor frecuencia, me han ayudado, me han servido no son mascarillas para erradicar la piel grasa, eso no existe ya lo que tu piel es, es y eso no lo vas a echar para atrás pero si puedes ayudarte con algunas cosas naturales que son muy buenas entonces pues te recomiendo que las veas, que intentes, porque no no en la primera te va a salir todo bien, hay que hacerlo constantemente para ver cambios, para ver de pronto una piel diferente pero pues nada, siendo constantes es que se logran las cosas quiero contarte que este es un video colaborativo con un blog el blog de mi amiga Carla, los voy a dejar con ella para que ustedes puedan escucharla Hola chicas, ¿cómo están? Yo soy Carla, saludos de Puerto Rico y te invito a cuando termines de ver el video de Clau Melocotón pase por mi página wisergirls1.net y llevarás información relacionada a las bellezas, maquillaje y tips de mamá primeriza Ya habiendo escuchado a Carla, les cuento que el link a sus redes sociales y a su blog va a estar en la cajita de información de este video y pues nada, les animo a que vean el video hasta el final y después se vayan corriendo al blog de Carla y le dejen un comentario diciéndole que van de parte de Clau Melocotón o que vieron aquí su blog siempre recuerden que les digo que vayan y dejen mensajes de que los vieron aquí porque quiero que dejen mensajes con cariño, con respeto Bueno, entonces pues nada, les animo a que vean estas opciones que yo les doy y pasen a ver las opciones de Carlita Besos y abrazos para todos ustedes, que Dios les bendiga, chao, chao La primera de nuestras mascarillas lleva 3 cucharaditas dulceras de avena en hojuelas y el zumo de un limón pequeño Mezclamos Dejamos reposar durante 5 minutos para poder usarlo Nuestra segunda mascarilla lleva 2 cucharaditas dulceras de azúcar puede ser blanca o morena una cucharadita de bicarbonato y el zumo de un limón Mezclamos Dejamos reposar de 5 a 10 minutos y ya podemos usarla La avena nos ayudará a exfoliar la piel, eliminar impurezas, suavizar y aliviar picazón o ardor El limón ayuda a blanquear manchas, disminuir cicatrices mínimas y es astringente Con el rostro limpio vamos a poner esta mascarilla evitando el área de ojos y labios Toma una brocha o un bajalinguas y espárcelo por todas las partes del rostro donde se manifiesta ya sea tu acné o la grasa Recuerda hacer esta mascarilla en las noches una vez por semana ya que el limón al día siguiente podría hacer que tu piel se manche Esta mascarilla es excelente para limpiar la piel Ayuda a combatir el acné y puntos negros Déjala actuar por 20 minutos, relájate y luego lava tu rostro con agua tibia Pon una crema hidratante y estarás lista Recomiendo que la uses dos veces por semana Pero si tu piel es mixta, entonces úsala una sola vez al mes También quiero que tengas en cuenta que esta mascarilla la debes dejar actuar Gracias por ver el video